Te bendigo porque Tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por Tu bondad. Sigue acompañándome, exaltando el nombre del Señor. Vamos a decirle, yo quiero andar con Cristo. Amén. Yo, yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz. Meditar en Su Palabra, siempre andar de Él en voz. Consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad. Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Yo quiero andar con Cristo. Yo quiero vivir con Cristo. Yo quiero morir con Cristo. Quiero ser el de un testigo bien. Oh, yo quiero andar con Cristo. Yo he vivido en santidad. Y en la Biblia yo lo leo. Y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo. Yo soy el cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano. Seguidor de mí es tú. Vamos, declaralo. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero ser el de un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo. De mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece. Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza. Oh, yo quiero morir con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero ser el de un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo. Amé, si puedes brindarle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Oh, yo quiero Kristal. Gracias por ver el video.